El agua es un elemento indispensable para la vida de las personas. Podemos pasarnos varios días sin comer, pero no podemos sobrevivir ni poner en grave peligro nuestra vida si pasamos algunos días solamente sin beber agua o cualquier otro líquido. Pero antes de comenzar la historia de hoy, les quiero comentar cómo fue que se dividió el Imperio Romano. Fue el emperador Constantino al que se le debe que la religión católica fuera aceptada como religión de estado en Roma, que tuvo la idea de que ante la gran dimensión que tenía el Imperio Romano, era muy difícil poderlo proteger de invasiones extranjeras. En estos términos, el Imperio se dividió en dos, el Imperio de Occidente, que continuó teniendo como capital Roma, y el Imperio de Oriente, para el que se crearía una nueva capital, muy bien situada estratégicamente en el estrecho del Bósforo, con entrada al Mar Negro. Esta nueva capital llevaría el nombre de su creador, Constantino Constantinopla. El tiempo demostró que Constantino tenía razón. Las invasiones de los bárbaros del norte de Europa dieron razón con el Imperio de Occidente, pero el Imperio Oriental llegó a vivir mil años más. Fue en el año 1453 que los satumanos, que son los turcos de hoy, lograron hacerse con una tan importante capital, y con ello con todo el Imperio Bizantino, que era como también se le llamaba al Imperio de Oriente. Le pusieron el nombre de Istambul, lo que significa en la ciudad. Entre los múltiples emperadores que reinaron en el Imperio Bizantino estuvo Justiniano I, que entendía que la muy estratégica posición de Constantinopla la convertía en lugar de interés para que la conquistaran sus enemigos. La ciudad era aprovisionada de agua por varios acueductos, como los que vemos en las fotos, que eran grandes obras de arquitectura de la antigüedad para traer el agua desde sus fuentes originales hasta las ciudades. Pero Justiniano entendió que en caso en que la ciudad fuera sitiada y cortaran el suministro de estos acueductos, rápidamente la ciudad podría morir de sed. En aquella época en que las armas eran tan rudimentarias, las ciudades eran protegidas por grandes murallas, y cuando un enemigo venía con intención de conquistar una ciudad, generalmente lo que hacía era acampar durante semanas y a veces años ante las puertas de la ciudad, esperando a que por sed y hambre los habitantes tuvieran que rendirse. Justiniano, ante esta posibilidad, decidió construir una inmensa cisterna de agua para que la ciudad, al menos, no muriera de sed en caso de sitio. Se dio a la tarea de construir una gran cisterna en el lugar donde antiguamente había existido ya una basílica, razón por la que se le dio el nombre de cisterna basílica. Esta cisterna puede almacenar hasta 100.000 metros cúbicos de agua. En tiempo de paz, se utilizaba para regar los jardines de los palacios imperiales. Las proporciones de estas cisternas son inmensas, 140 metros de largo por 70 de ancho, paredes de más de 4 metros de ancho para contener el peso de la masa de agua y el techo sostenido por la bagatela de 336 columnas de más de 4 metros de altura. En su mayoría, estas columnas no fueron realizadas específicamente para la construcción de la cisterna basílica, sino que se trajeron de otras construcciones anteriores, razón por la cual podemos ver los tres principales estilos de columnas clásicas. Las jónicas, las corintias y, en menor cantidad, las dóricas. Así estuvieron las cosas hasta que los otomanos conquistaron Constantinopla. Y como para los musulmanes el agua que no circula es un agua impura, pronto cerraron esta cisterna. Unos cien años más tarde, al allá Estambul llegó un viajero holandés que fue el que redescubrió la cisterna al interesarse de dónde venía el agua con la que se regaban los jardines del palacio del sultán. A pesar de este redescubrimiento, hacia finales de los años 1500 volvió a caer en el olvido de esta magnífica obra de ingeniería. Solo en el año 1987, el Ayuntamiento Metropolitano de Estambul, después de importantes reparaciones, abrió las puertas de tan suntuosa construcción a los turistas, convirtiéndose hoy en día en una de las más importantes atracciones que tiene la ciudad para los que la visitan. Después de bajar 52 escalones, llega el visitante a nivel de unas pasarelas de madera que se han instalado para que el turista pueda caminar encima del agua. El nivel del agua no es muy alto, porque ya hoy en día no es necesario tener un lugar de almacenamiento de agua tan grande. Para mayor encanto, las autoridades han iluminado las columnas con luces doradas que le dan una sensación de extraordinaria tranquilidad y sosiego. En total diferencia con el bullicio de la ciudad moderna que se encuentra arriba. La instalación de estos pasillos de madera es algo reciente, porque los primeros visitantes a partir del año 1987 hacían el paseo en barca, pero la afluencia obligó a encontrar una forma más fácil de paseo. La cisterna basílica es un lugar donde se han realizado diferentes películas, para gran disfrute de los espectadores. También es un lugar donde se realizan actividades culturales, en particular conciertos de música clásica debido a la magnífica acústica del lugar. Si tiene la posibilidad de visitar Estambul, no deje de venir a visitar y ver por sus propios ojos esta magnífica obra de la arquitectura. El costo es muy módico, unos 3 euros, claro, pagando en liras turcas. Es así que termino mi emisión del día de hoy. Muy agradecido por el tiempo que dedican a mi trabajo. No olviden distribuirlo con sus amigos. Lo mismo, ellos quieren estar al tanto de lo que yo les cuento a ustedes también. Y como siempre, me despido de ustedes con un afectuoso. Hasta la próxima.